Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Joseph, hoy vamos a seguir donde lo dejamos en el capítulo 6 en la guarida de Leila, en el nivel 95, así que esperando que no se trabe, sigamos. ¡Suscríbete al canal! 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 que superó este nivel difícil a la primera con dos estrellas y quedando así en el puesto número 12 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!